Este es el musicólogo live, parte 5 Este es el preview de Yuno Muñeta Siéntate mami que empieza el perreo Rompe la disco, vamos pa'l chateo Si con los dos nos fuimos Cuento con pa'l de mujeres Siéntate mami que empieza el perreo Rompe la disco, vamos pa'l chateo Si con los dos nos fuimos Cuento con pa'l de mujeres